Vamos a ver cómo consultar un listado de productos que tengan stock en nuestro sistema. Para ello, vamos a los listados, stock, pestaña de stock, y aquí lo que hacemos es un filtrado personalizado. Personalizamos el listado con las entradas que queremos que salgan, por ejemplo 100, le damos a guardar, y luego filtramos por el almacén, en este caso va a ser tienda golf, vamos a actualizar, y vamos a filtrar por cantidad, que va a ser entre 1 y infinito. Ponemos 1 porque también puede ser que tengamos cantidades negativas en este stock, pero lo que queremos ver son los que realmente están en stock. Por lo tanto, este sería el listado con un filtro por almacén y con el filtro de cantidad desde 1 hasta infinito. Es un listado que os puede servir, que podéis utilizar exportándolo a Excel, como ya sabéis, desde los tres puntitos podemos exportar a Excel, podemos tratarlo y también lo podemos valorar. Como siempre, si tenéis cualquier duda, me decís un saludo.